Amor Ya no sufrirás más Ya se va a realizar aquel sueño de amor Que más anhelabas Y yo Me voy a quedar muy triste ya Pues te alejarás Sin importarte nada Yo sé Que no fui para ti Y lo que sucedió se perdió en la nada Es triste para mí Pero no importaría Voy a pintar mi raya Me alejaré Te dejaré Que tenga suerte mi alma Que seas feliz Aunque yo sin ti No tenga calma Voy a sufrir Pero no he de morir Aunque me hagas falta Me tocó perder Pero un día ganaré Esperaré Esperaré Con calma Me alejaré Me alejaré Te dejaré Que tenga suerte mi alma Voy a sufrir Voy a sufrir Pero no he de morir Aunque me hagas falta Me tocó perder Pero un día ganaré Pero un día ganaré Te esperaré Con calma Para un día ganaré Escríbete 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 we Eins Escríbete Gracias por ver el video.